El general, el señor José Huerta Voitres, el señor de la organización, los coordinadores generales de la campaña del PT por la Constitución de Estado. Pero sin más, le doy la palabra. Muchas gracias. Les agradecemos mucho a todos ustedes su presencia en esta rueda de prensa y que hayan acudido a esta convocatoria. En verdad estamos seriamente preocupados por lo que ha estado sucediendo en el transcurso del día. Como partido político y como contendientes, todos nuestros candidatos en este proceso electoral, verdaderamente es preocupante lo que a lo largo del día ha estado sucediendo. En primer término, quiero comentarles que es hecho que nos llama mucho la atención y nos deja lugar a muchas dudas. El hecho de que hasta los datos que tenemos hasta el momento, 27% de las casillas instaladas se hicieron con funcionarios de la fila. En la mayoría se reportó que se empezó tarde. Y eso, pues, siempre hay una normatividad que está pensada, es una logística que está muy ensayada y que ha costado mucho en todos sentidos, como para que haya retrasos tan significativos y a estas alturas, el día de la elección, no haya completo los funcionarios de casa. Así es un porcentaje muy alto, lo cual habla de una ineficiencia muy alta en este sentido y te sospecha de que casualmente los primeros funcionarios de la fila lo contemplan así la ley, pero en todos los casos estuvieron dispuestos a quedarse fungiendo como funcionarios de la asilla. Por otro lado, a lo largo del día, se han presentado hechos que nos preocupan mucho. Uno de ellos es el que ustedes ya comentaron muchos en redes y en sus medios electrónicos, que es el caso de Pueblo Nuevo, en donde es una población pequeña y 10 de sus elementos de seguridad están detenidos. Están detenidos, están detenidos dejando ese municipio prácticamente la indefensión. Y otro hecho que nos molesta, que nos incomoda y que nos preocupa fundamentalmente, dada la ola de violencia que vive en nuestro Estado, es que las fuerzas de seguridad pública del Estado, en lugar de estar en su papel y con su misión de preservar el orden público en un momento tan importante como son las elecciones, está siendo un represor, que lo que está actuando es para inhibir la votación y curiosamente en una situación sumamente atípica, aprendiendo policías. Eso verdaderamente es inconcebible y habla de que está totalmente evidente la intromisión del Estado en esta elección. Lo hemos venido denunciando a lo largo de la campaña, pero lo que sucede el día de hoy es verdaderamente indigrante. Porque los cuerpos policíacos deben servir para garantizar la seguridad de la ciudadanía en todas sus expresiones. Finalmente, partidos políticos, candidatos, funcionarios electorales, todos son ciudadanía. Y en estos casos específicos están expuestos porque se está dejando un municipio con gran parte de su policía detenida. Tenemos otros reportes. A lo largo del día hemos recibido innumerables quejas de nuestros compañeros, de nuestros representantes de todos los municipios. Casi ninguno escapa a esta lógica. Y en cuanto a que hay coacción, hay inhibición. En León anda el helicóptero dando vueltas, intimidando, porque de alguna manera se percibe como si estuviera sucediendo algo grave y eso está inhibiendo el voto. Tenemos, para no decirlo solo de memoria, les voy a decir, en San Luis de la Paz, quienes han estado denunciando las anomalías y las irregularidades ante las autoridades electorales, han sido objeto de agresiones físicas que están documentadas. Nuestro departamento jurídico está documentando las quejas de las que estoy haciendo eco a través de mi voz, en la representación del partido, pero que es el sentir, la molestia y la indignación de todos los que estamos participando en esta contienda electoral, que debiera ser un ejemplo de civilidad, a la que le apostamos desde antes, platicando con las autoridades electorales, que estábamos en la mejor disposición de que todo transcurriera de manera pacífica. Pero estamos viviendo una serie de provocaciones y de situaciones que a unos cuantos momentos del cierre de las casillas verdaderamente nos preocupa. Les relato otro hecho, que es, se ha sorprendido a personas en Valle de Santiago comprando descaradamente el voto. Cosa que también la tenemos documentada. Y en la calle Cuauhtémoc se suspendió la votación, ya que había personas armadas. No debieran los cuerpos policíacos estar atendiendo estos asuntos en lugar de andar aprendiendo policías e intimidando activistas. Sabemos de igual manera que en los municipios de Irapuato y en otros ha habido conatos de balacera, ha habido diferentes circunstancias que han estado ensuciando este proceso electoral. Hacemos este llamado, lo estuvimos comentando con los compañeros que están involucrados en la responsabilidad de esta contienda por parte del Partido Revolucionario Institucional, porque a unos minutos del cierre de la silla nos preocupa la seguridad de quienes trasladarán las urnas electorales, recolectarán las actas y de todos nuestros candidatos y, desde luego, de la ciudadanía en general. Exigimos, exigimos que los cuerpos del Estado cumplan la función para la que fueron creados. No para estar siendo el resguardo de quienes operan electoralmente en favor de acción nacional. Es inconcebible que una elección de esta naturaleza haya tomado ese giro. Sobre todo, lo reitero, cuando Guanajuato está viviendo un momento tan difícil, yo creo que todos le tendríamos que apostar a la paz y no a estar agitando las aguas con violencia electoral. Esto es una clara transgresión a los derechos políticos de ciudadanos y de militantes. Diez, una clara intromisión del Estado y un cambiar las funciones para las que han sido creadas las instituciones. Les pedimos a ustedes, como representantes de los medios masivos, sean el conducto para hacer un llamado enérgico a las autoridades para que actúen como eso, como autoridades. No solamente, y ejercen su función de garantizar seguridad. No solamente en la búsqueda de preservar el poder a costa de lo que sea y a costa de prácticamente una serie de actos que representan represión. No sé si quieren agregar algo más nuestros compañeros o si tengan ustedes la atención.